¡Suscríbete! ¡Saludos a Cuadra! ¡Cuadra Rancho Viejo! ¡Aplaza de Durango! ¡Este es el segundo trabajo de esta tarde! ¡Por ahí, señores, parece que viene Cuadra Querétaro y Harry Potter! ¡Este Moro Mora es trabajo, señores, para que no se me conjuntan por ahí! ¡Los que van en el trabajito! ¡Los que van en el trabajito, no curan, pero refrescan los guerreros! ¡Abaros, señores, listos! ¡A punto de venirse! ¡Señores, señores, mira nomás que arranque tan espectacular! ¡Hombre, se le abrió el chapo! ¡Aleros, señores, mira nomás que Me duele mirarlo lento, se me oprime el corazón De ver que su pelo negro, todo de blanco se le ocurrió Los años lo han vuelto viejo, maldito tiempo se lo acabó Ahora se ve cansado, el héroe que yo admiré Sus rostros son mil arrugas, lo quebradura en un tiempo fue Mal no se le ve recelo, se ve contento por lo que fue Viejo, querido viejo, padre y hermano también Supieras cuanto te admiro, yo que te he visto siempre triunfar Tan solo que con los años, nadie en el mundo podrá jamás Yo quiero seguir tu ejemplo y te quiero demostrar Que sigo siendo tu amigo, porque de niño me diste amistad Aquí te ofrezco mi mano, por lo que somos quiero brindar Viejo, querido viejo, padre y hermano también Supieras cuanto te admiro, yo que te he visto siempre triunfar Tan solo que con los años, nadie en el mundo podrá jamás